Bueno y ahora en Más que Noticias, La Revolución, un joven artista andaluz que se ha convertido en un fenómeno auténtico de masas. Abraham Mateo nos presenta en directo su disco que promete Señorita es su primer sencillo con el que ha conseguido ya millones de visitas en la red, en Youtube, en directo. Y aquí lo tenemos, Abraham Mateo. Gracias por venir. Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. A un platón informativo. Y abrazando. Pues la verdad es que todo lo que está pasando es increíble. Es muy bonito ver como todo lo que ha soñado desde un principio y se va cumpliendo. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona y ahora mismo estoy en una nube, estoy flotando. 15 años, promociones, firmas de discos, miles de fans. La que hay aquí montada, Dios mío. Yo creo que han venido los niños de todos los compañeros. ¿Cómo se lleva tanto éxito con 15 años? ¿Tienes los pies en el suelo? Hombre, por supuesto. Y para eso pues llevo a mi madre siempre conmigo, ¿no? Sí, la hemos visto por aquí. Sí, claro, por supuesto. Siempre la vas a ver conmigo. Ella te da los mejores consejos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es ella la que me mantiene con los pies en la tierra siempre. Siempre hay que hacerle caso a las madres. Ah, mira, qué buen mensaje. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Vamos a verte, mira, porque tú llevas mucho tiempo siendo artista y te lo has currado, te lo has currado. Yo creo que tenemos preparadas unas imágenes por ahí de cuando tú eras pues un poquito más joven. Más joven, más joven. Todavía más joven. Mira, ¿qué recuerdo te da eso? Has cambiado. Qué pequeñín. Bueno, pues sí te he cambiado. Una gala de UNICEF. Ahí está. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno. Entonces soñabas con ser un gran artista y ya vas por el camino, vamos, de enfilado. Pues parecía que no iba a llegar nunca a este momento, pero por fin estoy aquí ya a tope y con este nuevo trabajo que se llama AIM, que espero que guste mucho a todo el mundo. Es un disco donde también cantas un poco en inglés, yo creo que podemos dejar esas colas ya, ya te hemos visto, vamos a verte en persona. Vamos a pedir a nuestro rey de favor, Carlos, que nos dé un plano en directo. Carlos, exactamente, este disco se llama Abraham Mateo AIM, digo que cantas un poco también en inglés. Sí, canto en spanglish y era pues una manera pues también de hacer un proyecto más internacional y darme a conocer en más partes del mundo, que era pues yo creo que es el sueño de todo chaval, salir adelante. Lo produce, también has participado en la composición. Me he involucrado en todo el proceso. Porque eres un artista con todas las leyes. Tocas la guitarra. Sí, el piano también. Completo, completo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo llevas la de la firma de discos? Me encanta, me encanta, claro, porque es una manera pues muy bonita, ¿no?, de atender a tus fans, de mantener contacto directo con ellas, ¿no?, y de darles ese abrazo que no puedes darle mediante una red social, ¿no?, como es Twitter o Facebook. Y bueno, pues tuve la suerte de hacer firma de discos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, ahora vamos a Alicante el 23, luego a Canarias y me encanta, ¿no? ¿Y el tiempo para estudiar? Que algunos se estarán preguntando. Pues ahora estoy... ¿Dónde queda, dónde queda todo esto? Estoy cursando cuarto de la ESO, lo estoy haciendo a distancia, a distancia. ¿Bien? Pues nada, soy muy buen estudiante. Muy bien. Me considero un chico aplicado. Muy bien. Yo sé que los estudios son lo primero y que hay que sacarlos sí o sí. Oye, ¿sabes que te llaman el Justin Bieber español? ¿Te molesta? No, que no me va a molestar, pues nada. ¿Le conoces? No, no lo conozco. Pero bueno, yo creo que él tiene su camino, yo tengo el mío. A lo mejor grabáis un disco juntos. Bueno, vamos a ver. Verás. No estaría nada mal. A nosotros nos gustan más tú. Sí, sinceramente. Muchas gracias, hombre. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de escucharte un poquito. Es un lujo en directo. Pocos artistas y con tu edad, fíjate, se atreven a cantar en directo. Pero aquí lo hacen todos. Y tú también has accedido. Vamos a escucharte un poquito. Vamos, tope. Venga, Abraham, te escuchamos. A ver. Ahí va, esta capelita de Girlfriend para todos vosotros. Espero que os guste muchísimo. Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Ya ha sido, ¿verdad? Muchas gracias a ti. Te seguiremos la pista, ¿eh? Te seguiremos la pista. Gracias.